No te imaginas Cómo me lo estoy pasando Lo difícil que es hablar sin convencer De cuánto se puede amar a una mujer No te imaginas Cómo son mis madrugadas Cómo ansío que llegue el amanecer Para dejar de pensar en tu querer Cómo, cómo todo mi mundo Sin ti se ha tornado obsoleto Cómo es cierto que alguien sin amor No es un alguien completo Y yo sin ti, cariño Nunca, nunca antes sentí Lo profundo de una mirada Nunca nadie le dio tanto fuego A mi fría morada Y hoy no queda nada Cómo, cómo todo mi mundo Tanto sin ti se ha tornado obsoleto Cómo es cierto que alguien sin amor No es un alguien completo Y yo sin ti, cariño Nunca, nunca antes sentí Lo profundo de una mirada Nunca, nunca nadie le dio tanto fuego four, cariño Nunca, nunca antes sentí Lo compro ando Muchísimos Poder coins Present and El